Esta noche, la luna te hará de guía. Su luz no descubrirá el camino hacia las colinas del caos. Donde la hermandad de la runa llena se reúne en secreto para beber, cantar, contar historias de tiempos pretéritos y abandonarse a la pasión y al sexo. Si no encuentras tu lugar, ya has perdido en ti la fe. Y no puedes olvidar a ese amor que dibujó sobre el lienzo de tu piel, una mueca hecha de un adiós. Si un amigo te vendió por monedas y un tacón, y la noche es tu rival. Contra el mal de soledad, bébete hoy la ciudad, y ahogarás la amargura al brindar. Cuando salga el sol, seguiremos en el bar, seguiremos sin dormir. Mataremos en la barra nuestras penas con champán, vete vámonos a emborrachar. Si el olvido dibujó con carmín en el colchón, el perfil de un viejo amor. Pinta un corazón con aliento hecho de alcohol, y su imagen se borrará. Es más sano que llorar, medicarte en algún bar, con recetas de pasión. No estés solo, únete, y antes de que cuentes diez, ahogarás la amargura al brindar. Cuando salga el sol, seguiremos en el bar, seguiremos sin dormir. Mataremos en la barra nuestras penas con champán, vete vámonos a emborrachar. Reza cosis en la barra, reza cosis en el bar, reza cosis en cualquier lugar. No estés solo, únete, y antes de que cuentes diez, ahogarás la amargura al brindar. Te pego el saumenio weón, qué placer tenerte aquí.